¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Draxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hacer la primera partida de la versión 1.5 de Victoria 3, una versión en la que ya sabéis que trae numerosos cambios en cuanto, uno de ellos muy importante, cambios muy grandes a la guerra, y bueno, dos de los focos principales de este DLC son el país de Brasil y el país de Paraguay, con el que vamos a jugar hoy, cuyo inicio es bastante interesante, estamos jugando con una especie de dictador ilustrado, un despotismo utópico incluso, vamos a echarle un vistazo, espero que disfrutéis del vídeo, chao, chao. ¿Qué tal chicos? Pues ya estamos por aquí empezando la partida con Paraguay, vamos a hacer varias acciones primero, ya que somos un país prácticamente de una sola provincia, vamos a empezar a integrar Mato Grosso, tardamos un par de años y por qué no, vamos a crear un montón de edictos por aquí, el de asimilación y tal, creo que no nos va a hacer falta, el de la agricultura puede estar bien y por supuesto el de inmigración. Vale, vamos a optar primero por ir haciendo un sector de construcción y seguramente sea una buena idea ir haciendo algo de herramientas, a ver, llevo un tiempo sin jugar victoria, perdón, en fin, país bastante, bastante complicado a su inicio, principalmente somos una economía aislada, país de una sola provincia, apenas tenemos ejército, y país en el que no podemos aprobar leyes tampoco, o sea, esto es bastante gracioso, tenemos aquí el tema de los piraguas, piragües, vale, menos 80% de fuerza de la iglesia católica y más 200% de ley intelectual, que eso suena muy bien, pero tenemos menos 40% de probabilidad de éxito de promulgación de una ley, lo cual es durísimo, de narices, vamos a ir promoviendo a esta gente, y a nivel tecnológico, claro, es que qué podemos hacer realmente, porque el motor atmosférico no nos sirve, no tenemos carbón, quizá la agricultura intensiva está bien, quizá la agricultura intensiva está bien, vamos a ir optando por la agricultura intensiva, y después vamos a tirar a nacionalismo, eso nos evita, por ejemplo, poder conquistar a los guaranís, nada más, nada más empezar, lo cual es un rollo, sin duda alguna, tenemos ministerio del interior, podemos ir subiéndolo, no veo por qué no, vamos a ir subiéndolo, y vamos a ir dándole a play, a ver, vale, tenemos aquí la era de los caudillos, esto es la independencia paraguaya de España, bla bla bla, pues bueno, el vacío lo quieren llenar los militares, esperemos si lo acaban haciendo, en principio vamos a ser un país siguiendo un poco los designios de este tipejo, de José Gaspar Rodríguez de Francia, que como veis, pues es un utópico dictatorial, que está a favor de la tecnocracia, de la policía secreta, de la separación total entre iglesia y Estado, del multiculturalismo y del mercantilismo, cosas que nos interesan bastante a probar, pero eso sí, nos tenemos que deshacer de los piragües estos, en fin, aquí tenemos un evento único, la caída de Salaberry, básicamente se establece una federación entre Bolivia y Perú, y tenemos que elegir un poco que queremos hacer, en principio vamos a intentar apoyarles, yo creo, vale, tampoco tenemos frontera con ellos, puede ser un aliado que nos interese de cara a invadir a Argentina, etcétera, entonces vamos a optar por potencial con una asociación fructífera, vamos a ir subiendo relaciones con ellos, vamos a ir subiendo relaciones también con Francia, por ejemplo, y con los ingleses, a ver si alguno nos mete en su unión, vamos a declarar la rivalidad a los argentinos, y como digo, vamos a intentar que alguien nos meta en su unión a la duanera, y ahí está, nos está financiando Francia, ¿no está mal? Bueno chicos, el gran problema es que no tenemos prácticamente nada, no tenemos carbón, no tenemos población, ya nos financian los ingleses también, o sea que hay que tener mucho cuidado con qué vamos haciendo, porque la realidad es que no tenemos ninguna provincia en la que sacar nada, minas de hierro, así que vamos a dedicarnos a hacer madera, algodón, tabaco, vale, tampoco podemos exportar, o sea, estamos muy jodidos, el tema es que nos tenemos que quitar el tema este de los piragües, donde lo tenemos, vale, nos vamos a quitar esto 100% al menos, bajar el tono, y el tema es que creo que hasta que no muera el dictador no nos lo podemos quitar, el excéntrico e intransigente reinado del dictador supremo y perpetuo de Paraguay, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, ha dominado la mayor parte del periodo posterior a la independencia de Paraguay, con el apoyo de la policía secreta, los temidos piragües, José Gaspar ha gobernado el país con mano firme, cambiando su guante de seda por un puño de hierro siempre que ha sido necesario, pero el dictador perpetuo empieza a notar la edad, y así en Asunción hay susurros, susurros de que la visión del doctor Francia, de un paraíso islacionista y russoniano, puede que no sobreviva, pues difícilmente sobrevivirá, la verdad, José Gaspar Rodríguez de Francia, no es gobernante de Paraguay, no se activará el evento de la reunión en Asunción, perdón, y perderemos a los piragües estos, cosa que quiero que suceda, obviamente, ¿no? El tema es que para deshacernos de él, pues se me ocurriría quizá un golpe de estado, porque es que fijaros, no podemos aprobar absolutamente nada, eso es un problemón, pero por ejemplo, quizá, 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 trayendo un agitador, mira, explotación colonial, esto nos vendría brutal, tío, Caprio, necesitamos que sea un tío como súper mega popular, voy a probar con la explotación colonial, tío, es que nos vendría tan bien esto, pero no es suficiente, tío, no es suficiente, ¿no?, para probar la explotación colonial, tío, es que no hay suficientes votos, necesitamos que este tío sea como ultra mega popular, le puedo dar el liderazgo de élite intelectual, y le podríamos quizá dar también liderazgo de algún regimiento o algo, haciendo esto, le he quitado, mártir, político, ojo, explotación colonial, vale, venga, a ver si aprobando esto, a ver si conseguimos aprobarlo, nos faltan herramientas, que raro, tío, he hecho el edificio, ¿no?, falta población, tío, si los subvenciono, suben las herramientas, pero nos falta madera, vale, ¿qué pasa aquí?, 20% de probabilidad de éxito, vamos a por ello, y aquí nos salta una revolución, por preservar el asentamiento agrícola, pero no lo estoy intentando quitar tampoco, no sé qué les pasa a esta gente, la verdad, pues acciona el comité de editores, esta resolución es muy buena, a ver, si colonizamos Alto Paraguay, y el Chaco, pues obviamente sería brutal, vale, un 10% más por aquí, va teniendo buena pinta esto, pero ya veis que necesitamos, tío, o sea, Dios ya ayuda para aprobar una ley, Dios ya ayuda, macho, y aquí ya tenemos explotación colonial, chicos, menos de hilo por tensiones, bla, 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 el tema es que podemos colonizar, o deberíamos poder, no tenemos suficiente burocracia para subir esto, vamos a ver si bajando esto un poco, y el tema es, ¿podemos empezar a colonizar? Sí o no, están aquí los argentinos, pero bueno, todo lo que nos podamos llevar, es más que bienvenido, mil días, me cago en la leche, igual deberíamos priorizar el suelo del sur, no lo sé, pero bueno, lo que se puede ir haciendo, está bien, pero madre mía, es demasiado lento esto, claramente necesitamos aquí más burocracia, el tema es, ¿me puedo permitir tener más burocracia? Vamos a ir haciendo una administración, ¿vale? Esto nos va a doler bastante, pero bueno, el tema es que no puedo liberar más, aquí vamos a ir subiendo esto, 50 semanas, a ver si nos podemos llevar a alguna provincia, ni que sea, tío, todo lo que obtengamos de territorio está bien, ¿no? Ostras, Brasil, tío, intentamos conquistar algo, tío, mira, aquí estamos colonizando, chicos, let's go, no tengo burocracia ni para integrar formosa, se llama esto, qué curioso, tío, no tenía ni idea, la verdad, y eso, todo lo que nos podamos llevar por aquí, lo bueno que también bien haremos frontera por Bolivia, que es un país que se puede invadir, y el tema es que sí o sí deberíamos intentarnos hacer, con alguna región que tenga carbón, por dios, y aquí tenemos, por ejemplo, un jujuy, no, aquí tenemos plomo, que estoy ciego, tío, vale, chicos, este evento nos viene muy bien, nos regalan una universidad, el problema también, de hacer una universidad, es que no vamos a tener papel, pero bueno, supongo que mejor, que este al menos, la universidad, veis, ahí nos va a faltar papel, pero bueno, prefiero tenerla, no tenerla en cualquier caso, aunque tengamos, ese, esa penetración tan grande, desde luego, bueno, como veis, hemos podido subir, bastante las instituciones, y ahora pues nada, progresar tecnológicamente, vale, chicos, parece que han muerto, ah no, perdón, acabamos de desarrollar el nacionalismo, y han saltado los siguientes, eventos, el legado de la independencia de nuestra nación ante España, ha provocado que comience a desarrollarse una identidad nacional, han surgido conflictos entre la visión de Paraguay, con un carácter único e independiente, y el sueño de una América Latina indivisible, nuestra patria da otro paso hacia la libertad, no tenemos, no somos más que una nación entre muchas otras, voy a optar por lo primero de momento, el reciente resurgir del sentimiento nacionalista de Paraguay, ha dado lugar a la nostalgia, por la solidaridad de las guerras de independencia, en Paraguay comienzan a resonar los llamamientos, a la restauración de las provincias unidas, del rey de la plata, hombre pues si no, la plata será una, y ganamos reivindicaciones, o nuestros vecinos ya se han decantado por la autodeterminación, aquí nos enfrentamos a Brasil, que ahora mismo no sé si estamos en las mejores condiciones, pero bueno, de momento voy a intentar pagar la deuda, y vamos a seguir investigando cosillas por aquí, estamos con la banca, vamos a intentar sacar, el tema es que no tenemos apenas ni población ni economía, entonces bueno, vamos a ir viendo que podemos ir sacando por aquí, vale chicos, acabo de aprobar con ayuda de un, de un agitador, el voto por propiedades, y por tanto, ha sido expulsado el presidente, ahora tenemos el presidente Carlos Anzo Ateri, con la muerte del doctor Francia, no ha muerto en realidad, ha sido expulsado democráticamente, pero bueno, la totalidad de la asunción, se ha puesto en marcha, y hay camarillas civiles y militares, maquillando para hacerse con las riendas del poder, aquí conseguiríamos los piragües reestructurados, que creo que esto es lo que nos interesa tío, porque sigue siendo muy fuerte la edita intelectual, tenemos menos probabilidad de éxito de promocación, pero seguimos siendo bastante, pero no es la locura de antes, y con esto pues reformamos como al personal, reformamos como a las fuerzas armadas, voy a optar por esto tío, me parece como más único, más especial, y habrá que reformar el gobierno, no hay nada como muy interesante, pero bueno, vale pues, burócratas por nombramiento, podremos ir cambiando alguna cosilla por aquí más tarde, aparentemente, y estoy haciendo ejército chicos, vamos a intentar invadir Argentina, vale, a ver si se puede, cimientos nacionales, el despertar nacional en nuestro país, ha propiciado la aparición de una identidad paraguaya, distintiva entre las principales ideas nacionalistas, ya no somos guaranís, ahora somos gente paraguaya, una nueva identidad nacional, nos dan ahora, promover la identidad nacional, para que tengamos que conseguir que dos estados sean platenses, entonces, completaremos la nación paraguaya, bueno, ya veremos que sale, vale, vale chicos, acabo de conseguir aprobar el aislar, perdón, el, ay, no sé cómo se ha batido, el, perdón, eh, el mercantilismo, y creo que nos podemos unir al mercado británico, así que vamos a optar, por hacerlo, porque creo que nos va a venir bastante bien, mi economía es una absoluta basura, no tengo de nada, así que, eh, formar parte de unión aduanera, vamos a dar click en Gran Bretaña, aceptan, y a ver si gracias a esto, pues, podemos empezar, a tener, mira, me quieren meter el proteccionismo, a tener todo tipo de materiales, vale, aquí dicen que, todo esto está aislado en mi territorio, así que lo que vamos a intentar, va a ser obviamente, pues, eh, pasar por Argentina, pero fijaos, es que no tengo absolutamente nada, lo cual es una basura, pero bueno, a ver si, llegándonos bien con Gran Bretaña, nos echo una mano, en, nuestras pesquisas, invásoras de, de Argentina, ¿no? Porque tenemos, para conseguir todos estos estados, entonces a ver si puedo, hacer una guerra que sea interesante. Vale, pues parece que, eh, vendrá a echarnos una mano, tanto Gran Bretaña, como Brasil, eh, voy a movilizar a mi ejército, no sé si estaba, eh, no sé si estaba con el mantenimiento bajo, militar, ahí está, efectivamente vamos a subirlo, voy a mover al personal, me gustaría tener mucho más ejército, obviamente, pero bueno, es que es lo que hay chicos, o sea, el país no da para más, y vamos a ver si les podemos convencer, me gustaría reclamar varios estados, corrientes, y Santa Fe, por lo menos, es que vamos a poner, devolución de estado de Santa Fe también, y a ver si se unen a nosotros, por lo menos Gran Bretaña, tío, o ambos, ambos sería brutal, tampoco quiero como volverme muy, muy loco, ¿cuántas maniobras tengo? Tengo 35, con esto debería bastarnos, y así un poco de suerte, tío, estamos subiendo relaciones con todo el mundo, transferir estados, ¿qué quieren? Alto Paraguay, pero este es mío, ¿qué? Chaco, Buenos Aires, aquí en estados míos, Bari Brasil, convertirse en subte obligación, ¿ve que una obligación? Vamos a intentarlo, es que tío, dar mi territorio a, a Gran Bretaña, como que no, ¿no? Quiero por lo menos, corrientes de Santa Fe, tío, hacer frontera marítima, nos daría la vida, a ver, que igual se echan para atrás estos, o algo, prefiría no tener que librar la guerra, obviamente, ¿no? Con esto deberíamos ir bien, pero bueno, es que económicamente, somos una basura, ¿no? Como se puede, uno imaginar, si claro, Gran Bretaña, convertirse en súbdito, es que no, tío, no quiero, aunque fuera a hacer súbdito a Argentina, no nos interesa, tío, no nos interesa ni de coña, es que mira, no estoy ni siquiera haciendo ejército, tío, no estoy ni siquiera haciendo ejército, y va todo fatal, tío, pero no sé si yo puedo movilizar reclutas o algo, es que otra opción sería darle algún estado de mierda, ¿no? A Gran Bretaña, con todo el cariño, perdonad, pero, pero bueno, a ver, ¿qué hago? Nos conformamos con esta guerra, a ver, sobre el papel está bien, tío, viene, viene Brasil, ¿no? Ahí está ya la guerra con Argentina, ha venido Brasil, vale, lo que vamos a hacer, vamos a dejar el avance en manos de los, en manos de los tipos estos, vamos a dejar el avance en manos de los brasileños, y nosotros vamos a intentar dedicarnos un poco más a defender, vale, tengo, por lo visto, demasiada artillería y caballería combinada, claro, mi plan era hacer más infantilidad de hostigadores, pero es que no he tenido dinero para hacerlos, entonces tenemos un planizador aquí aparentemente, bueno, es lo que hay, ¿no? Puedo meter más suministros, recuperación, podemos meter más aforzada también, yo lo que quiero es que, juegue defensivo, ¿no? avanzando, defender frente, eso es lo que quiero que haga, informante, no quiero que nos den un golpe de estado a los terratenientes, no sé si Brasil está haciendo algo, vale, está moviendo las tropas, vale, por cierto, estábamos colonizando también, el sur de Argentina, no preguntéis por qué, como me ha dejado el juego, vale, el otro Bismarck, ha sido exiliado de Prusia, es que creo que tengo mejor tecnología que los argentinos, tío, pero no me la quiero jugar, a ver, podemos intentar hacer un ataque a ver cómo va, vale, sabría que conservas, podría haber sido más greedy, quise intentar pillar más territorio, chicos, aquí hay una batalla naval, intento atacar, tío, a ver qué pasa, por probar, por probar qué tal vamos contra los argentinos, vamos a ver, vale, y nos dan un palo brutal, vale, pues nada, vamos a dedicarnos a defender, es lo que me olió un poco, es lo que me olió un poco, hay un montón de batallas aquí a la vez, como podéis ver, claro, no sé si está avanzando Brasil, ¿qué está pasando? debemos tener bastantes más tropas que ellos, venga, ahí Brasil atacando, muy bien, bien, hemos pillado ya bastante el territorio ahí, pillamos el triaje también, está haciendo un montón de tecnologías militares, ahora estamos ya con algunas más, de carácter más tecnológico, tecnologías de carácter tecnológico, estoy subnormal chicos, perdonad, tecnologías de carácter financiero, a esto lo he ocupado Brasil para sí, yo en principio entiendo que Brasil no se va a llevar nada de territorio, lo que pasa que no sé hasta qué punto, pues puede, yo que sé, Brasil firmar una paz separada, y nos fastidia, nos abandonan, eso podría pasar, pero como digo, vamos a dejar que ataque Brasil, que tiene más cantidad de tropas, y Argentina debería acabar rindándose, ahí está, van hablando los brasileños, que nos hagan un poco el carro, es que tío, ya tenemos poco territorio, como para encima dárselo a los, a los británicos, sería bastante duro, bastante, bastante duro, podría haber intentado pillar Buenos Aires también, habría estado quizá bien, vale, Brasil quiere que nos cambiemos a su unión aduanera, yo en principio me molería, seguir con los británicos, todavía no hemos, no le hemos dado, utilidad a los británicos, pero yo espero dárselo, así que no voy a aceptarlo, a ver, ahora debería empezar a ponerse en negativo, Argentina, es que podría probar a atacar, no yo, en realidad, igual ahora va mejor, vamos, esta espero que sea la única guerra, guerra sipocha que libramos, tío, estos son ataques, tío, es que el mejerito está como, bluff, ¿no? de que tengo aquí el penalizador, este y tal, y creo que no terminamos de regenerarlo, pues, a ver, voy a intentar un ataque, si nos dan mucho para el pelo, pues, oye, es que nos parten, tío, tengo 12 de ataque, el mayor ataque del mundo es 65, pone, nada, siguiente guerra estoy seguro que irá mejor, tío, acá, pero aquí no sé qué va a suceder, en plan, no sé quién va a ganar, no quieren firmar nada de momento, a ver si hace algún ataque Brasil, la verdad, que no sé por qué no quiere, aquí estamos defendiendo nosotros, que defendiendo, bueno, vamos bien, o sea que, lo que digo, tendríamos que reclutar más, más infantería, ¿no? pero bueno, si es que estamos fatal, fijaros, nuestro nivel de vida, el dinero, todo mal, es un país durillo, ¿eh? este la verdad, claro, es que igualmente una blanca Brasil, ya está luego, ¿no? eso puede pasar, y os quieren devolver Buenos Aires, aquí tiene ejércitos Brasil sin emplear, ¿puedo mover mi ejército a otro frente o algo? Buenos Aires, uy, puedo moverme aquí, claro, pero igual dejo esto desprotegido, ¿no? y me entran ahora, yo que sé, por probar, unión sagrada, unión sagrada, vale, pues vamos allá, devolución de estado, forzamos jugada diplomática, y vamos a añadir, por lo menos, por lo menos, Santa Fe, y la provincia de Corrientes, o de Buenos Aires, incluso, ¿no? venga, vamos a pillar Buenos Aires, vamos a intentar invitar, ¿sabes que es convertirse en súbdito, somos nosotros, ¿no? convertirse en protectorado, esto no puedo, tío, y si le damos a Gran Bretaña, Mato Grosso o algo, tío, no, no puedo querer, Buenos Aires, ¿no? le doy esto, que empeñarnos, uy, guau, venga, pues vamos contra Argentina, por segunda vez, vamos a acabar guerra, por la provincia de Santa Fe, aceptaría un 10% de probabilidad, en principio, tenemos más tropas que ellos, en esta ocasión, y nuestro ejército, ya no debería ser basura, como en la guerra anterior, entonces, vamos a ver, ¿qué tal? tío, lo que yo no sé, si se ha llegado a grabar, lo de, la guerra contra Corrientes, y Uruguay, en fin, espero que sí, chicos, si no, ya lo siento, pero bueno, en principio, eso, hemos, nos hemos hecho con más territorio, el problema es que nuestra economía, pues, no tendría que arrancar, estamos dentro de, el, eh, área comercial de, los, eh, británicos, en su mercado, y ahora en principio, deberíamos tener mejor, y más ejército que los, que los, eh, que los argentinos, ofrecer una obligación a Gran Bretaña, nos viene de lujo, y ahora, a ver, lo más probable es que, lo más probable es que Argentina se eche atrás, porque viene Gran Bretaña, entonces, voy a poner, un par de objetivos principales, eh, Buenos Aires, ok, si lo hago principal, son 13, entonces, claro, el tema va a ser hacer varios principales, a ver, puedo hacer dos principales, a ver, tres, es que puedo pedir varios, es que se va a echar atrás, o sea, 100%, yo sería, como cauto, por así decirlo, ¿no? Entonces, siendo que se va a echar atrás, creo que con estas dos provincias estamos más que bien, entonces, voy a hacer Buenos Aires principal, y creo que con esto estamos bien, ¿vale? Yo entiendo que se va a echar atrás, ¿que libra la guerra? Pues, me habrá sido cagada, porque podríamos haber pedido más cosas, pero vamos, yo entiendo que se va a echar atrás, no creo que quiera pelear contra nosotros y contra Gran Bretaña, y esto, bueno, me lleva a pensar que deberíamos ampliar un poquito nuestra burocracia, porque ahora que lo pienso, no sé qué tal estoy de, si os podemos poner esto, estoy pensando, administración gubernamental, este nivel 3, voy a meter una más, ¿no? Voy a meter una más aquí, la seguridad, vale, pues efectivamente hay guerra, entonces, bueno, podríamos haber pedido más cosas y tal, pero bueno, esto, cuánto, cuánto, esta pasta palmamos bastante, tío, tendría que reducir un poco la cantidad de, de sectores de construcción que tengo, pero bueno, vale, pues nada, estamos aquí peleando, en Alto Paraguay, en el cual me están atacando ellos, y yo no tengo general, o sea que debería poner un general más en el ejército, de hecho, estoy sin general, realidad importante esto, se pueden poner tres generales, por lo menos, liada grande esta, la verdad, no poner generales, ya hemos prohibido la esclavitud, una gran noticia, y lo que yo no sé, si Gran Bretaña traerá tropas, yo espero que sí, claro, aquí me van a fastidiar en todos los frentes, tío, ahora que lo pienso, ¿no? porque no he puesto generales, puedo movilizar a estos también, que algo harán, vale, y, entonces esto lo hemos liado un poco, bueno, en definitiva, sí, bueno, a ver, creo que son batallas ofensivas, si igual no estamos mal, wow, que liada he pegado, tío, me cago en 10, vale, voy a poner, modificadores, recuperación de moral, aunque nos salga caro, no, no, esto no, está esa recuperación, vamos a tirar todo, y la construcción, la vamos a pausar de momento, me cago en la marsalada, que puta liada, tío, bueno, voy a estar recuperando la moral, a la que deberíamos ganar, va, aquí nos defendemos bien, aquí nos dan muy duro, tío, bueno, en general las defensas las ganamos, tío, eso está muy bien, que este UCA, a ver si hace algo, si nos trajera algo, sería clave, la verdad, porque yo esperaba ganar el 1 para 1, y no está siendo así, claro, porque mis tropas entiendo que se han quedado en el norte, no terminan de recuperarse, ¿no? Igual tengo que poner, defensa primero, voy a poner saqueo, tío, este es especial de este hombre, ¿no? Porque es saqueador o algo así, le han derrotado, vamos a intentar, a ver si podemos recuperar la moral un poco o algo, vaya, aquí está el británico, bien, han llegado, han llegado, a ver, no palmamos demasiada pasta, tío, entre lo que cabe, podría ser peor, ¿no? Bien, 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 Taliado Gran Bretaña ha obtenido la victoria, voy a intentar recuperarnos de moral, y atacamos, ¿vale? Vale, y tenemos un nuevo gobierno, mira, el 100% de los industrialistas, no me hacen del todo gracia, pero bueno, podemos ir sacando alguna cosilla, tío, me molaría mucho cambiar la tributación, si empezamos a ganar dinero de una vez por todas, podemos quitar los controles de inmigración, pero no a más gente, aunque el problema nuestro no es ese, ¿no? Vamos a sacar las leyes contra la pobreza, mismamente, mira, está por ahí el ejército de los británicos, fijaros, va correteando por ahí, ya en cuanto se nos recupere un poco la moral del ejército, pues, hacemos un ataque, vale, aquí muy bien, los británicos atacando, echándonos una mano, para eso les hemos contratado, ¿no? Vale, a ver, ahora que parece que vamos bien, es que no sé si me he pasado de generales, porque claro, este tío ahora, habría que ascenderle también, ¿no? Vale, a mí ya puede cubrir 268 soldados ahora, vale, vale, tengo que aprender un poco a jugar con todo esto, ¿no? Vamos a avanzar en el frente, a ver qué pasa, que están dándoles para el pelo los británicos, perfecto, y hay una revolución por las subvenciones salariales, jolín, aquí va a haberse una batalla nuestra, vamos que los británicos están partiéndoles el morro, menos mal, la realismo, mira, aquí estamos nosotros, 18 de ataque, madre mía, es que mi ejército es muy pocho, chicos, a ver, es lo que hay, tío, no tenemos economía ni para nada, o sea que, se hace lo que se puede, vamos a sacar más tecnologías de estas, me quiero dedicar a sacar cosillas que nos pillan en el mercado británico, pero claro, el tema es que solo hacen un edificio, ya nos vamos a la calle, pero entonces está como complicado, vamos a liberar aquí, y recordad también que ahora, los ejércitos ganan experiencia, fijaros, esos son élite, y lo que afectan es que, mira, por bancarrota, somos tan malos porque hemos declarado la bancarrota hace un rato, pero bueno, ganamos más 25% de ataque porque son veteranos, tío, nuestras tropas, y ahí está, hemos ganado la guerra, perfecto, habrá que, ah, ya están incorporados los estados, pues perfecto también, vale, pues vamos a cambiar los métodos de producción, y palmo 14, cast 18, 4, ahora puedo bajar el mantenimiento del ejército, no cambia mucho la cosa, menos 5, es que os juro que ya no sé qué hacer, tío, menos 6, no sé, es un poco desesperante, tío, y aquí ya nos ha quedado una provincia, tío, que curioso, y claro, tenemos que hacer un montón de objetivos de desarrollo, yo, pero es que está complicadísimo, macho, ay, vale, chicos, pues podemos fundar la primera compañía, de, de Paraguay, que se llama Grupo de Silvicultura de Bajo Paraguay, para que nos pide tener pasión de productividad, y el bonus que nos va a dar, va a ser más infraestructura por cada X de población, cada 100.000, y más infraestructura por población, Grupo de Silvicultura de Bajo Paraguay, no puedo sacar ninguna más de momento, así que bueno, ¿a qué me estoy dedicando, chicos? Pues hacer edificios baratos, de momento, intentar hacer que arranque la economía, veis que estamos en 1890, me he cargado el ejército, me he cargado la flota, estoy literalmente ahorrando, a muerte, y en cuanto podamos arrancar un poco económicamente, pues haremos algo, pero bueno, en el momento estamos esperando, vale, vamos a hacer otra guerra argentina, estoy volviendo a crear tropas, a ver quién viene, a ver quién deja de venir, en principio, en uno para uno ganamos bien, así que, en teoría, podemos incluso ir sin, sin Inglaterra a la guerra, le llamamos a tener un ejército bastante, bastante más decente, lo que pasa, que estoy viendo, que igual tenemos como huecos que cubrir, ¿no? entonces igual tengo que transferir tropas, o algo, en principio, como digo, el uno para uno, creo que nos interesa bastante, vamos a pedirle todo, Chile se pone al lado de Argentina, transfiere estado, quiere Buenos Aires, puedo ganar a Chile yo, tío, ¿qué tiene Chile? 9 batallones, a ver, pueden ser peores que los míos, infantería de línea, infantería de línea, yo creo que es peor que la mía, bastante peor, tío, deberíamos darle un rapapolvo a esta gente, cada vez que traeré a Inglaterra, es demasiado caro, tío, si fuera por una obligación, creo que me la voy a jugar, bueno, haría poder traer a alguien más, la verdad, pero bueno, it is what it is, deberíamos ganar bien, tío, lo que me da un poco de rabia, es dejar como huecos, ¿sabéis? pero deberíamos ganar, o sea, mi ejército debería estar muy bien, tío, voy incluso a ponerle, un comandante más, por si cubrir varias, varios frentes, y vamos a meterle, chetadas de estas, aunque sea más caro, tío, esto se recupera, ¿no? esto entiendo que se recupera, vamos a darle, vale, pues, vamos a confiar, tío, devolución de estado, Córdoba, ¿no? y devolución de estado Tucumán, con eso os miramos todo, también es verdad que igual por Buenos Aires, nos merecía la pena, todo lo que vamos a conquistar, ¿no? o todo lo que podemos conquistar, ahí están movilizando, creo que es que él se pone al sur, ¿veis? es que no sé si rentaría, no sé si rentaría como crear otro ejército, crea ejército, la plata, le pongo un general, y transferirle algo, ¿no? esa es una opción, bueno, en fin, vamos a ver qué tal vamos, tío, si no, ya moviliza, ya moveremos el ejército, pero vamos que, mover un soldado, ni que fuera aquí, tío, creo que estaría bien, pero bueno, vamos a concentrarnos, en principio podríamos avanzar rápido por el norte, o incluso mover esto, claro, es que tengo que elegir entre estos dos frentes, ¿no? entonces yo entiendo que están juntos, también al poner dos generales, igual se reparten el ejército, no lo sé, tío, no lo sé, hace bastante que no hago tecnologías militares, vamos a ver qué tal sale, tío, en principio nuestro ejército debería pasarles por encima, tío, tú ya sabes le he pedido algo a Chile también, así de calentada, pero bueno, en principio nos llevamos bastante, los ejércitos bastante, bastante más caro, y mejor, bastantes tecnologías por delante, y no debería tener el malus de la bancarrota, ni nada de nada, puede incluso, estoy pensando, subir el presupuesto a los militares, que ocuparan más la moral, puede estar bien, y nos podemos permitir palmar algo de pasta, allá vamos, crédito de Chile versus el ejército paraguayo, vamos a ver qué pasa, aquí hay una batalla, en la que le pillamos, y le damos bastante duro, aquí en el norte, que el tema es que no sé si él me avanzará por algún otro lado, etcétera, para encontrar el hueco, eso puede ser, me ha retirado en pánico, huyen ya, perfecto, por ejemplo, este aquí podríamos haberlo intentado capturar antes, si se para algún pequeño ejército, que aún puedo hacerlo, pero bueno, aquí nos estamos enfrentando otra vez, ganamos aquí también, parece ser, Patricio Escobar, no es mi mejor general, pero bueno, tenemos el corporativismo por aquí, veis, y aquí hay un hueco en Buenos Aires, ¿no?, en el sur, pero bueno, esto está cubierto por Gran Bretaña, en teoría, barro, retirada en pánico, perfecto, otra victoria, aquí molaría la típica, que Chile se pirase, ¿no?, estaría muy bien, sería Goz, eso la verdad, la defensa no ha tenido éxito, muy bien, pero no he capturado nada, ¿no?, igual este de aquí hemos capturado, no lo sé, me lo he echado, parece que está como coloreado, otra batalla por aquí, en la que también ganamos, estamos avanzando, mientras tanto estoy siguiendo creando tropas, de hecho, por prioridad, estaba haciendo antes como una infantería, esto ya va a ser, bueno, estoy haciendo artillería después, y luego voy a hacer, finalmente voy a hacer caballería, caballería creo que es lo que más, territorio te permite pillar, la infantería es más defensiva, la artillería más ofensiva, y la caballería te permite pillar territorio, y aquí le hemos pillado un cacho bastante, bastante potente, bien, bien, va bien la campaña, tío, por fin, tío, he sudado sangre en esta, en esta campaña, para que nos empiecen a salir bien las cosas, hasta que nos empiecen a salir bien las cosas, y en principio esta guerra debería ir a mejor, aquí le ganamos también, gracias a que hemos puesto varios generales en nuestro frente, pues hemos creado dos batallas, y ganamos ambas dos, parece ser, estrenuciendo luego los asuntos coloniales, como podéis ver, porque ya no teníamos nada que colonizar, que se retiran, se han retirado en ambas batallas, pero no hemos construido nada, aquí en el sur obviamente no nos han ocupado, y este frente que va teniendo muy buena pinta, ya tenemos 24 tropas, y aquí parece que me han entrado por el sur, pero con el frente debería haberse unificado, ¿no? con esto, entiendo, unos intercambio de estados, no sé, yo entiendo que me han entrado por el sur, vamos, aquí le gano, estoy avanzando, perfecto, ganamos por bastante más, ¿eh? y aquí hay otra en el norte, que mi segundo general está también obteniendo una victoria, y hemos pillado este estado también de los andes, vale, parece que hemos ocupado cosillas por aquí también, estamos dando muy duro, ¿eh? a los argentinos, perfecto, más victorias, que ahí entiendo que nos fastidia un poco eso, ¿no? el que huiraba a los huecos, vale, hemos ocupado también por aquí por el norte, y aquí esto podría ser otra victoria, vale, me faltan cuatro unidades de crear en principio, si no me equivoco, ah no, pues alguna más, vale, pensé que había hecho menos la verdad, pero bueno, está bien, todo lo que tengamos, en principio que haya tenido un ejército de 30 soldados, eso está ganado también, me rayo un poco la puntuación la verdad, creo que deberíamos tener como más, aquí hay otra batalla, estamos ganando en todas las batallas, estamos ganando, estamos ganando por todas partes, obviamente, estamos haciendo una inversión muy grande en el ejército, después de esta guerra probablemente la reduzcamos, pero bueno, ya veis que es un 82% de ventaja, en el frente, todo el rato palizas, la verdad ya que me tengo ocupada esta región, obviamente, de Buenos Aires, suele la devastación, me gustaría recuperarla, pero bueno, ahí se ha recuperado, perfecto, vale, seguimos en el mercado británico, como podéis ver, esta batalla pinta bastante bien, ahora parece que ya le empieza a afectar bastante más a él, el astío bélico, y este se ha puesto en menos 100, cuidado, cuidado ahí, porque no sé por qué se ha puesto esto en menos 100, intentaría cerrar este frente, parece que se me ha ampliado del frente, por algún motivo, no sé, desconozco la verdad, tres días, ya llegamos, igual me he recuperado en territorio ahora, no sé muy bien qué ha pasado ahí, la verdad, ahí, ya pinta muy bien esto, y deberíamos capturar esta región, vale, o buena parte de ella, y después avanzar hacia Chile, a Chile le podríamos haber pedido algo, pero sinceramente no confiaba como, tanto yo en esta guerra, me ha ido a cambiar, me ha ido a cambiar la repetición para las industrias del momento, vamos a cambiarlo, ahí está, obviamente estamos palmando ahora demasiada pasta, pero bueno, por conquistar todo el territorio que vamos a conquistar, creo que merece la pena, de hecho, fijaros, nos proponen un acuerdo de paz, en la que si no me equivoco, me están ofreciendo una paz blanca, que no nos interesa, y ahora ya deberíamos marchar hacia Chile, vale, llega en tres días, Uruguay, Patagonia, y nos ponemos el 85% aquí también, pues sí, podríamos haberle pedido una baseización a Chile, probablemente, algo del estilo, y habernos llevado todo este territorio, pero bueno tío, yo dando palmas, la verdad, siendo como hemos empezado la campaña, hemos sufrido mucho, bueno estamos haciendo unos cuantos cuarteles más, idealmente mantendré el ejército tío, de cara a las siguientes guerras, pero también hay que pensar a ver hasta que, hay que pensar también un poco, a ver hasta que punto puedo permitírmelo, con estando en paz, ahorrando y tal, claro tampoco es plan de extorsionar demasiado a la población, Chile nos da una blanca, y esto ya debería estar bastante, bastante hecho, tenemos que ir a Argentina hasta menos 58%, Argentina totalmente ocupada por Paraguay chicos, lo cual, está bastante bien, en realidad creo que esta guerra nos ha salido muy bien tío, en el sentido de que, le he pedido a todos los estados, nos ha echado para atrás, que podría haber sucedido, podría haber venido Perú, podría haber venido Brasil, creo que ha salido bastante, bastante bien, y por tanto lo celebramos, y no sé si con esto completamos, lo de la nueva identidad nacional, es que no sé muy bien cómo va esta entrada de diario, no me está quedando del todo claro, entiendo que, vale, 4 de 11, pues debo hacer algo, con todos estos estados, y no me he llevado todo, así que estos estados no debían ser míos, pero bueno, vamos a ir incorporando todo, pensaba que eran núcleos, no sé por qué, pensaba que eran núcleos, pero bueno, bastante bien,